con el hermano Mena, lo amo mucho hermanos, nos conocemos ya por parte, allí nos doy mucho, pero casi casi no quiero decir los años de hermano Mena. Pero sí hermanos, amábamos y amamos mucho a su esposa que ya partió, como digo hermanos, en la eternidad, ayudamos hermanos, nos doy mucho, tuve el privilegio de predicar varias conferencias en la iglesia de Roderick y me invitaban a ir a predicar a hermano Mena y me ministraba a ello, ella me daba la fuerza a mí hermanos, con las pocas fuerzas que tenía ahí hermanos, ella me sentía viendo ahora brincando y saludando a ella con la fuerza que tenía y cuando más me daba la fuerza, algo hacía, porque quería estar ahí hermanos y amamos la familia mucho, la iglesia que la acompaña, familia Vega, yo creo que el día grande de él y todo que la acompaña, me disculpo que mi memoria no es muy buena, hermanos, por decirme, reconozco los rostros y bueno, contento estar con ellos y me alegro más que todo, es lo bonito de la gente, estamos conociendo nuevos hermanos de Cristo, hermanos, y lo que estamos haciendo hoy, hermanos, es pegando un puente, hermanos, que nos creamos con la iglesia de Fred Perts y Bader, y bueno, así es que es ese banquete, hermanos, y seguimos y hacemos que somos un solo cuerpo, hermanos, somos una sola iglesia, ¿cuánto le dicen a ver? Amén. 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 le voy a invitar al libro de Juan capítulo 8 versículo 31 y quiero saludar también a la esposa que no se volvieron hermano tú dices que el mejor de Dios yo conozco el Señor Diosismo yo con 27 años eres la única persona que te engaña después de Dios esos reganos son sensatos son lo que me hacen el hombre que soy y Dios Ella siempre me ha dicho amén No, no me ha dicho amén No, no me ha dicho amén ¿Dónde está? ¿Dónde está los que te gustaba? ¿Cuántos estamos ahí? ¿Dicen amén? Amén Vamos a leer el versículo 31 donde dice la historia bastante conocida Dice, vio entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si estuviéramos hablando del estereotipo del tiempo nuestro pondríamos vio entonces Jesús a los cristianos a los pentecostales los que habían creído en él dice si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis que hay un requisito si permanecemos ventanelamente no solamente de boca o sea ventanelamente en sus palabras dice que entonces seremos sus discípulos y después dicen y conocer es la verdad y la verdad no estará libre o sea ese es el resultado de permanecer en él díganme disculpenme permanecer en su palabra dice conoceremos la verdad y la verdad no estará libre dice y respondieron mira la respuesta linaje de agradar somos y que dijeron mira que alogancia dice jamás hemos sido esclavo de nadie si Jesús fuera en Puerto Rico hermano me amo quizás lo hubiera dicho me había cubado no se recuerda para ponerlo solo o los ciclos o los bellisteros o los mecanitas o sea la respuesta de los judíos era bastante arrogante Jesús le dice les reta y le dice si conocieron mi palabra y me mandecieron y me van a ser verdaderamente libres ¿qué? ¿cómo que yo voy a ser libre? yo soy desorden y nunca hemos sido a su lado se olvidaron de los pajaos hermano Jesús seguimos dice jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo tú dices? seréis libres y Jesús le respondió de cierto de cierto vos digo que todo aquel que hace pecado ¿qué dice? o sea Jesús estaba hablando de otro tipo de esclavitud y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertad ¿qué dice? gloria a Dios ponga su vida a un lado hermanos amigos a los que no me conocen siempre hagan un énfasis importante en esta oración si usted mira hermano su amigo que me escucha o lo que lo ve por las redes sociales con deseo de que Dios te hable es muy importante que usted se una con nosotros en esta oración y que le pida a Dios que engore sus oídos a la voz de Dios no es el mensaje hermanos yo no soy nadie es el mensaje que Dios quiere hablar a tu corazón y tu alma si usted viene con deseo de escuchar la palabra de Dios le pido que cierre sus ojos y comienza a pedir a Dios Señor yo quiero que tú me hables en esta tarde Padre en tu nombre Jesús de Nazaret le damos gracias Señor por tu presencia gracias Señor por el bonito a tu hombre la que se siente en este lugar te pedimos Padre Santo Señor que tú bendiga tu palabra que ha sido leída Señor que hable a nuestros corazones que entone nuestros oídos al sonido de tu voz y todo lo que soponga conocimiento de tu palabra Señor mandamos en esta tarde y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén de una pausa fuerte al Señor y Dios que se siente dé el amor al compañero más cercano y dale almas agitadas y si me están viendo por las redes sociales y no tienen nadie al lado tuyo voy a recomendar a Dios almas agitadas o sea que volúmrate con nosotros ¿van a mis amén 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 puedes tomar ese lugar yo estuve predicando una vez en mi iglesia y por las redes sociales para que la persona en la República Dominicana pidiendo el servicio y recibió el Espíritu Santo y hace un par de meses desde semana que estuve fuimos allá para establecer una iglesia y regresó con nosotros y lo bautizamos en el nombre de Jesús hoy en día se notó dos frutas y me están viendo los bendecidos en el nombre de Jesús entonces quiero hablar un poco sobre lo que es almas agitadas con la ayuda de Dios pero antes de hablarme ahí déjame comenzar con el ejemplo de que si analizamos el contexto de cual comenzó Jesucristo a hablar de los judíos se da de cuenta que yo hice un pequeño énfasis en que cuando Jesús le dice que les declara que seréis verdaderamente libres eso como que agitó sus almas ellos se molestaron con ese comentario ellos tenían un orgullo ellos tenían una arrogancia de que como son descendientes de Abraham nunca habían sido esclavos o sea hay veces que hay palabras o comentarios que agitan a las personas van bien o van mal pero en este caso en particular ellos habían mal interpretado lo que Jesús estaba enfocado aunque su comentario de ellos estaba completamente arroño como diorita se olvidaron del faraón pero Jesús no entró en una discusión con ellos no entró un diablo con ellos y quiero que esto nos sirva de ejemplo en este día para que entendamos que hay veces que Dios nos habla y nosotros no comprendemos 100% el mensaje que Él nos está tratando de expresar cuando dicen amén hermanos antes yo tengo que sacar un tiempo para hablar del mal porque como que estoy un poco confundido entendí que Dios me habló llevo suficiente tiempo en la iglesia mano-mena que cuando Dios me habla reconozco su voz pero hay veces que tengo que ser sincero no entiendo el mensaje y tengo que pedir a mi Señor pero por qué pero qué está pasando pero qué está surgiendo yo pasé una experiencia a su padre desde atrás en mis 7-6 me llamaron para ir a un hospital a una hermana que estaba compadeciendo o que estaba dando a la luz la habían diagnosticado un tumor le dijeron que iba a tener la vida y que iba a tener que escoger su esposo entre la niña o la vida de su esposa fui morando por ellas Dios hizo un milagro el monstruo desapareció y por la gracia de Dios ayer mismo estaba tirando una foto de esa preciosa criatura me llamamos la princesa del bar ahora pero cuando salí de ese hospital de orar por una alma cuando llegué a la casa caí en mano me cogió del dichoso COVID diciembre 6 no se me recuerda la fecha me baracó los pulmones por eso que me da un poco corriendo estoy trabajando simplemente con un 50% de mis pulmones pero que niña a car le pregunté le cuestioné a Dios Señor cuanto más necesito mis fuerzas no entendí hermanos le pidí a Dios Señor cuanto más necesito mis fuerzas porque me quita mis fuerzas yo estaba todavía en la sangre de emergencia cuando estaba hablando con Dios y me recuerdo que espontáneamente Dios se complació y entendió mi condición entendió que mi alma estaba agitada que mi alma estaba confundida y cuestioné a Dios y Dios rápidamente me respondió yo me he tocado mis fuerzas porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades día en qué mi fuerte soy por eso aunque tenga un poquito un 50% de mis pulmones funcionando yo sigo predicando Cristo sana Cristo hay momentos que Dios nos habla y no entendemos no comprendemos hay circunstancias en la vida que nos azotan en la homera y no comprendemos por qué Dios correspondió la forma que nosotros quisiéramos que respondiera y nuestra alma no lo mismo se agita bueno un mito está apenas a lo que lo que tengo extendido que disculpa si me equivoco está entrando en el pastorado van a llegar momentos hermano eso es parte del ministerio va a llegar momentos hermano donde quizás no vamos a entender el mensaje o la dirección en que Dios nos está guiando y nuestra alma se agita por dentro y queremos quizás a veces no sé manipular las circunstancias o hacer un cambio o agitar las cosas y arreglar en la forma que queramos porque simplemente no entendemos 100% qué es lo que está pasando hay veces que recibimos golpes comenzamos a pensar pero señor pero es que yo te estoy sirviendo yo he dedicado mi vida a tu propósito a tu voluntad ¿por qué me encuentro así? Jacob disculpe se encontró agitado se encontró turbado y algo es similar en esta escritura cuando Jesús comienza a hablar con ellos con sus discípulos y les deja saber esa expresa si vosotros permanecéis en mi palabra me dice ¿sabes qué? seréis verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad o sea aún todavía apenas las estaban conociendo pero si permanecen en mí la palabra permanecer significa cuando los vientos sopan cuando las tormentas cuando nos caemos al piso cuando no tengo fuerza para seguir en el regate cuando no quiero levantarme ¿sabes qué? permanezco en su palabra porque mi alma es terminada de Cristo el palabra de Dios porque el mío si el mío de vos no es libertad seréis verdaderamente libres ¿qué significa eso? que copia que golpea mi cuerpo no puede tocar mi alma que el enemigo con ataques mi hogar no puede tocar mi espíritu porque estoy libre hermanos libre de tormentas libre de afanes libre de incertidumbres hay cosas que no las vamos a entender en esta tierra hay veces que Dios nos da respuesta pero le pudiera como un pastor amigo mío de una vez en mi iglesia el hermano Pedro si yo pudiera desnudar mi alma y le pudiera mostrar todas las cicatrices que tiene mi alma en el miserio que no tengo respuesta para ello tengo una lista de preguntas para hacerle a Dios cuando lo vea cara a cara pero aunque mi alma esté agitada y me entienda permanezco en su palabra permanecer en su palabra es que si Dios dijo que vamos para otro lado aunque enfrentemos una tormenta a mitad de camino aunque el mal esté agitado aunque la barca se esté rompiendo hermano aunque aunque quizás no sepamos nadar aunque no entendamos cómo vamos a llegar al otro lado me quedo permanecido en su palabra hay personas hermano que yo creo que el mismo diablo nos manda a nuestras vidas que tienen una mente tan negativa y cuando hay algo mal que está pasando son los que están pegados y siempre de siempre vamos a perecer vamos a perecer las cosas no nos van a arreglar y siguen anclándose en lo negativo lamentablemente es porque no ha sido verdaderamente libre pero aquellos que saben permanecer en la palabra de Dios aunque los vientos estén soprando aunque la noche sea oscura y no entiendan cómo vamos a llegar y dicen ¿sabes qué? Él dijo que vamos para otro lado yo permanezco en esta alta por el cielo y no prometió aleluya esto es permanecer hermano me aconsejo mi querido hermano Méndez y su esposa y sus hijos que cuando lleguen las horas oscuras del ministerio no se hambre en lo presente hambre en la palabra de Dios porque permanecemos en su palabra dice que seremos verdaderamente libres en cierta ocasión hermanos para el 1863 un presidente de los Estados Unidos llamado Henry Amlín se paró detrás de un púlpito y inició lo que nosotros conocemos hoy como la proclamación de emancipación y la proclamación de emancipación simplemente significa el hecho o progreso de ser inventado de restricciones legales sociales o políticas o sea era libertad pero lo interesante de esta historia cuando la toco en la que me ministra es que cuando Abraham Lincoln detrás de un púlpito firmó un edicto como una ley y proclamó lo que nosotros conocemos como la proclamación de emancipación el primero de enero de 1863 estábamos en buena guerra civiles de Estados Unidos y ese año fue el año más sangrante que existía fue el año donde más vidas perdieron peleando la guerra entre los estados del norte y los estados del sur específicamente por la esclavitud no había ni tan siquiera en mala esperanza de que estábamos ganando y este presidente se atrevió pararse detrás de un púlpito y comenzar a anunciar y proclamar que vamos a ser libre lo bonito de esta historia hermano es que cuando él hace este anuncio y esta publicación ellos pensaban que estaban perdiendo la guerra ellos pensaban que no había esperanza de salir al otro lado que los estados del sur debieron ganar la batalla pero cuando la nación escucha que se paró dentro del púlpito y comenzó a anunciar la libertad de los esclavos y dijo desde ese día en adelante él declaró que todos los esclavos en la nación de los Estados Unidos son libres aunque los que se encontraban en los Estados Unidos que todavía tenían las cadenas puestas en sus manos eso le dio una fuerza un impulso una pasión para decir ¿sabes qué? desde hoy en adelante esta guerra va a cambiar porque alguien está programando que vamos a ser libres hermanos capítulo 4 el autor nos escribe y nos recuerda respecto a lo que es la fe que dice que viene a través de la gracia y dice a fin de que la promesa se afine para toda su descendencia o sea que esto no está hablando solamente para mi hogar o mi matrimonio hermano esto es progresa para mi descendencia o sea los hijos míos y los nietos míos los bisnietos esta promesa sigue hacia la desintencia que deba seguir continuando y me encanta del siglo XVII que dice como está escrito que he puesto por padre de mucha gente delante de Dios dice a quien creyó dice el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no como si fuese esto quizás no mucho lo van a entender quizás suena como locura pero cuando Abraham Lincoln en el 1863 se paró detrás de un púlpito y se atrevió a proclamar una nación que estaba completamente bajo una esclavitud y dio son libre eso provocó una fuerza que ganaba otra guerra a San Miguel León necesitamos necesitamos un pueblo que sepa agitar las almas cuando Abraham Lincoln se enfrentó a un pueblo completamente desanimado a una guerra sangrante sabía que la tenían de perdida pero él decía si tan siquiera logro animarlos si logro agitarlos un poco si logro respetar pasión en ellos a veces nos agitamos para las cosas innecesarias pero yo te digo hoy en día aunque estés atado aunque no tenga el Espíritu Santo aunque esté en vicio y en droga hacemos una proclamación en este día que es del Hijo de los hombres occidentales no sé si tenemos pensión en este lugar que tengan quizás hijos que están en vicio de oro que quizás tengan esposos que no deciden al Señor que quizás tengan nietos que no los crian en el camino correcto que quizás tengan seres queridos que no tienen en nada menos el temor de Dios sabes que por más oscura que se vean las cosas por más atado que aparenten ser por más oscura que sea la noche tienes que proclamar sabes que yo proclamo libertad ¿por qué? porque nosotros amamos las cosas que no somos como si fuese para poder levantar tu voz en esta tarde a través de levantar tu voz aquí que las salva sacamos eso es sigue, sigue, sigue trabajando deja volver a volver deja que tu voz cruce los años deja que la obligación de tu voz llegue hasta donde están esas almas hay que agitarlo una alma gritada no se calla una alma gritada vamos, ustedes pueden tratar de callarla pero no saben lo que es silencio se moviliza, se mueve entre más tu cara de calmarla más fuerte va a gritar porque sabe la abundancia de la circunstancia hermanos, iglesia de Dios tenemos que callar victoria y libertad gracias ¡Aplausos! 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 ¡D Señora! ¡D Señora! ¡Gracias por ver el video! He predicado lo suficiente para que llegaste usted abriendo tu boca y clamando ¡Ay, libertad en el nombre de Jesús! ¡Ay, libertad en el nombre de Jesús! ¡Ay, libertad en el nombre de Jesús! ¡Yo declaro libertad en este padre! Dice la Escritura, dice aquí en Creo, el cual le da vida a los muertos y que llaman las cosas que no son como si son, analiza hermano lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios te ha dado, hermano, el mensaje de la reconciliación. O sea, Dios nos ha ungido para que cuando nosotros lleguemos frente a aquellas personas que están muertas espiritualmente, hermanos, podamos poner nuestras manos sobre ellos, no importando su condición, no importando su apariencia, y decir, ¿sabes qué? Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡ una ala cara dice, yo quiero entrar o vivir en el nombre de Jesús, oh hermanos, las personas tienen que entrar, el corazón comienza a practicar más fuerte, porque sabes que, porque la palabra de Dios es viva y es dignal. Para la época de los mil ochocientos, sesenta años antes del malomeno, de la conclamación, de emancipación, se levanta un esclavo llamado Frederick Douglass y él comienza el malomeno a desear libertad, él había nacido en uno de los estados del sur, y fue tanto que se enamoró de una morena africana que había nacido en el estado del norte, cuando se enamoró de ella, él vio que ella era libre y eso le agitó su alma, le despertó una pasión de que, aunque yo crecí esclavo, aunque mi descendencia, aunque mis familias antipasados, todos que eran esclavos, aunque no había ninguna esperanza de que fuéramos libres, cuando él vio la libertad que tenía Ana, él dijo, sabes que, yo algún día puedo ser libre, hermanos, mira el poder del testimonio, cuando las personas lo ven a usted y ven con la libertad que tú amabas a Dios, dentro de la libertad que tú sigues subiendo a Dios, aunque te caís en el piso, te levantas en las gracias a Dios, sabes que eso es lo más efecto que haces, porque hay personas que tienen toda salud y están en toda sacadura, pero cuando ven que un hijo de Dios ha sido verdaderamente libre. Jesús no halló la libertad que es una alegría. Señor Presidente, dice que trató de salvarse el mal, que la agarraba una, dos, tres veces, cuando te cogías mal, no piensas que es lo piensa que es un cibet Benallos, era que te mandaban a palo limpio, de varias ocasiones trataban de golpear, que las cuevas no desiguen, piernas eríteras para que no pudiera escapar. Este Frederick Douglass escapó, logró hacer su estadía en los estados del norte, logró escaparse de las cadenas del dueño de las plantaciones, de sus maestros, de los que habían oprimido su familia por décadas. Él estaba viviendo, hermanos, en lo que pudiéramos considerar para sus tiempos un paraíso, estaba tranquilo, estaba cómodo, estaba lo más bien, no tenía necesidad de regresar a los estados del sur, pero él comenzó a analizar y a mirar y decir, ¿sabes qué? Si no vamos a luchar para la libertad de todos, la libertad de uno no es nada. Y dice que Frederick Douglass es conocido porque comenzó no solamente a luchar sino a escribir libros y a despertar conciencia sesenta y pico de años antes de que Abraham Lincoln anunciara la libertad de los esclavos, estaba Frederick Douglass luchando no por su libertad sino por la libertad de los demás. necesitamos el espíritu de Frederick Douglass en la iglesia. Muchos hemos sido libertados de todo tipo de demonios y atraduras que el enemigo tenía en nuestras vidas, algunos de alcohol, de drogas, de vicios, algunos de cuantas poca de cuentas, abominaciones, podemos mencionar y hoy en día disfrutamos de una bonita libertad y estamos contondes y tranquilos de que venimos a la iglesia, alabamos a Dios y nos gozamos en su presencia, pero ¿sabes qué? no estoy conforme con solamente ser libre hasta que todos no seamos libres, no hay verdadera libertad y libertad. Aleluya en el 1800, él comenzó a luchar y a formar y agitar las circunstancias a su comunidad, que estaban en estados donde los negros americanos estaban libres, y él comenzó a poner coayos en las paredes, boletines, comenzó a anunciar, tenemos que pelear por nuestra libertad, tenemos que pelear por la libertad de nuestros hermanos del sur, de nuestros primos, de nuestros familiares, y muchos hermanos se incomodaron, muchos le hicieron mierda, a muchos de los mismos de él, de ellos, comenzaron a decirle, ¿sabes qué? Deja de estar agitando las cosas, estamos bien, estamos cómodos, estamos tranquilos, y Pedro entonces decía, ¿sabes qué? tenemos que salir de este conformismo, no estamos bien, y que nuestros hermanos del sur sean esclavos, no tenemos verdaderamente libertad, ojalá y ese espíritu cayera dentro de nuestra iglesia hoy en día, y que nos entre una agitación en nuestra alma, que nos quita la tranquilidad que tenemos, que nos roben el conformismo que existe en las iglesias en el 2022, y que digamos, ¿sabes qué? Hasta que mis hermanos nos den libres, hasta que mis hermanas nos den libres, hasta que no se rompan todas las cadenas. ¡Aplausos! ¡ sphereme! ¡ avoir vida y improved! ¡HAEhes, santo, 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 santo! ¡ olsa mi familia! ¡aja! Escucha, escucha lo que Dios te está diciendo. ¡Santo, santo, santo! Si tienes oído para oír, oiga lo que el espíritu está en la iglesia dice que Frank Douglas comienza a habitar la comunidad de los negros americanos y muchos se molestaban estaban cómodos en su estado y a las cadenas que tenía se les había completamente olvidado y aun cuando él entró a los estados del sur es algo más impresionante y trató de motivar a los que presentemente están viviendo bajo esclavitud cuando trató de agitar las circunstancias aun muchos de ellos que estaban conformes con las cadenas veían la libertad como algo ajeno como algo imposible como algo que nunca va a surgir y estaban tranquilos y decían sabes que no agites a los dueños de las plantaciones porque no van a hacer peor la situación y fue gritando y le respondía decía debe hacer esto o no hacer nada y le voy a leer una parte de una biografía que él escribe donde él dice si no hay lucha no hay progreso voy a leer si no hay guerra no hay victoria si no hay sacrificio no hay esperanza si no estamos dispuestos a pagar el precio las cadenas nunca se van a romper es lo que escribe Frederick Douglass dirigiéndose directamente a aquellas personas que le estaban haciendo contra tiempo el mando por las agitaciones que él estaba levantando en la comunidad él escribe y mira esto aquellos que afirman favorecer la libertad y aún desaflomaron las agitaciones dice son hombres que quieren cosechar sin arana tierra quieren la lluvia sin la palmenta quieren que lo sea si el ruido horrible de sus muchos años o sea quieren la victoria sin la guerra quieren los beneficios sin pagar el precio déjame decir que ando iglesia la una viene con la otra si quieres ven cosecha va a tener ganada la tierra si quieres que caiga sobre los ojos una lluvia de bendición de Dios vamos a tener que enfrentar tormentas si queremos las muchas lluvias de la gloria de Dios vamos a escuchar el sonido de las muchas ángeles no hay victoria si no hay guerra y una parte que me ministra de la actitud de Frederick Goddard es que él dice aquellos que afirman favorecer la libertad pero desaproba desaprueba la agitación o sea sabes que o si yo quiero ver la iglesia crecer si yo quiero que mi vida cambie si ya yo estoy cansado de vivir esas atacaduras que yo estoy cansado de ver mis hijos o mi descendencia década tras década lo mismo lo mismo lo mismo estoy cansado pero sabes que para ver un cambio en tu vida hay que haber una agitación de tu alma tiene que despertarse una pasión hermano agitarme querida sabes que ya no quiero más esto ya yo quiero pelear luchar a todo costo quiero seguir ganando la tierra si es necesario hasta que vea la gloria de Dios escucha este verso me dice que aquellos que no le gusta la habitación yo me pongo contento hermano me cuando veo mis líderes apasionados en disputas o discusiones cristianas por distintos ministerios yo le digo a los líderes no se espanten cuando el departamento del margenismo está aferrado de que quiere una fecha y el departamento del ama quiere la misma fecha eso para mí es una bendición porque los dos están apasionados están agitados por su departamento o sea si queremos ver la bendición tenemos que aceptar la tormenta que vive con ella cuando hablamos en esta mañana sobre la tierra ahora hablamos de lo que dice el presidente que Dios sabe que queremos cosechas pero no que no estará sabe lo que Dios está haciendo en esta tarde Dios me ha enviado a la iglesia para arar esta tierra ustedes son hechos de polvo de la tierra o sea Dios quiere que yo siembre una pequeña semilla en tu corazón que cuando usted salga de ese evento usted salga con su alma completamente agitada ¿sabes qué? con una pasión con un currón con un coraje diciendo ¿sabes qué? ya no más llanto ya no puedes con mi casa ya no puedes con mi matrimonio ya no puedes con mis hijos ser haga la tierra que Manomega es castellitana ¿sabes algo que aprendemos? que la tierra Manomega mientras más es pisoteada más se acomoda mientras más es pisoteada más se presiona más difícil es ponerle semillas ¿sabes por qué nos hemos podido ganar nuestros hijos inconversos? ¿sabes por qué nuestros esposos no vienen los caminos del Señor? ¿sabes por qué nuestras esposas se están indemnizando y apartando las cosas de Dios lo que ha sido muy pisoteada la vida nos están pisoteando todos los días la vida nos tiene tanto en fe que cuando sembraba la semilla no penetra en Manomega pero está esperando que una alma miguentada agitada venga y diga ¿sabes qué? yo voy a pagar el precio yo voy a pagar esa tierra yo voy a sacudir yo voy a cultivar aleluya cuando sembremos la semilla de Dios cuando sembremos esa semilla oh hermano la palabra de Dios nos retorna trasvasía pero hay que pagar el precio así es hay que harar la tierra hay que agitar nuestras almas el problema del cristianismo de 2022 es que aún hay creces en Manomega a veces hemos sido tan pisoteadas por el gobierno por la comunidad tan rechazadas por las personas por las personas que queremos ministrar que como no han pisoteado tanto estamos muy cómodos ¿sabes qué? Dios me ha mandado para agitar su alma para agarrar su tierra para sembrar una pequeña semilla aleluya si alguien se vistiera hoy de coraje si alguien se levantara hoy con todo el furor con todo el cielo del Espíritu Santo si no hay lucha no hay progreso sino como que se llama herramienta creo que se llama arado ¿verdad? si no agarramos el arado hermanos aunque nos salga caiga Manomega aunque me salga sangre de mis manos tengo que romper la tierra sí señor aleluya me va a costar el sacrificio me va a costar tiempo hermano porque hoy en día lo menos que tenemos es tiempo para Dios venimos a la iglesia programados que si el pastor o el predicador se extiende dos minutos más de las dos horas ya el servicio no funcionó ¿por qué? porque estamos muy cómodos iglesia pero queremos ver el crecimiento queremos ver la cosecha pero no queremos alar a la tierra iglesia de Dios eso no funciona hay que coger el arado y hay que comenzar a evitar la tierra la semilla no se puede sembrar hasta que la tierra esté preparada para recibirla hay una palabra que conocemos en la vida donde el sembrador sabe sembrar y dice que va tirando las semillas y en muchas ocasiones en Madomena no dio crudo en otras no dio pero fueron ahogadas pero la que cayó en buena tierra oiga lo que Dios te está diciendo iglesia tú que llevas años pidiendo una petición a Dios tú que llevas años orando por un ser querido tú que llevas años pidiendo Señor yo quiero ser libre oiga lo que Dios te está diciendo la tierra tiene que ser buena para sembrar la semilla pero el terreno lo que tienes que hará tú lo vas a ir Dios a usted le toca coger el alado a usted le toca los gran rodillas a usted le toca escandar la tierra escandar los piedras Dios no te haya hablado para estar incómodo Dios te llamó Israel y Isaías para ponerte como luz sobre las naciones Dios Dios te llamó para que leamos somos a los ciegos para que saquen de las cárceles a los presos y dice y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas o sea no es un llamado a cualquier iglesia tienes que reprender el compromismo tiene que reprender ay pastor pero es que yo solamente sigo para esto y no para aquello eso es mentira de diablo tú sirve para lo que Dios te llamó o sea tiene que entender que Dios los ha llenado porque hay almas que se encuentran en prisiones eternas hay almas hay vidas destrozadas tuve la bendición este fin de semana de un niño que yo conozco su historia personalmente que ha atravesado tormentas que muchos de los adultos que yo conozco no han tenido que atravesarlas que han sufrido ataques diapólicos de todas las que su vida ha sido simplemente una novela de tragedia tuve la bendición de que este domingo discute este fin de semana en el campamento lo escuchamos hablando en otras lenguas según el espíritu le daba que hablase ¿sabe por qué? porque alguien pagó el precio y comenzó a enamorar la tierra alguien se atrevió a desintablecer esta alma necesita una unción fresca del espíritu de Dios Dios nos ha ungido para que nosotros mantemos las almas para reprender aquellos espíritus aquellos espíritus que se apoderan de nosotros que queremos la cosecha se hará la tierra dice somos hechos de polvo de la tierra o sea como dijimos anteriormente fuimos creados específicamente para modificarnos iglesia si tú no estás dando frutos comienza a agitar comienza a agitar tu alma no mal le preste el mensaje muchos somos tan arrogantes como los judíos discípulos de Jesús que cuando de Dios es verdaderamente libre rápidamente su alogance tomó control y comenzaron a decir yo no es un esclavo no sabía que ya tenía las cadenas puestas cuando Dios dice de que tenemos que agitarnos no está diciendo que tiene que regresar a su iglesia mañana y comenzar a causarle úlceras al pastor a mencionarle todos los defectos que él quiere sabes que yo soy pastor y soy el primero que digo que tengo muchos defectos y errores pero cuando Dios dice que tenemos que agitar está hablando que tengo que agitar mi alma mi espíritu tengo que cuestionarme yo mismo los discípulos estaba confundido pero señor nosotros nunca hemos sido esclavos o sea que existe una esclavitud invisible que ellos no se dieron de cuenta que estaban matados y Jesús rápidamente le dice sabes que el pecado es una esclavitud el que mora el pecado está preso espiritualmente y sabes que a veces está hundiendo las iglesias el enemigo después que hemos sido diventados con Dios después que hemos sido lavados con la sangre del cordero el enemigo lentamente comienza una vez más bien sutilmente y quizás no se restringe la alogancia quizás un espíritu de orgullo quizás un espíritu de coraje con narcisismo no sé hermano pero comienza lentamente a ponernos cadenas y ataduras y no nos damos de cuenta y cuando comenzamos a escuchar mensajes de libertad de que seréis verdaderamente libres comenzamos a decir oh eso es para hermanita eso es para hermanito eso es para un lado de tal sabes que si tú en esta noche estás pensando de que este mensaje le cae perfectamente bien al que está acercado al lado tuyo déjame decirte que eso es mentira del diablo eso es una atradura espiritual eso es una prisión de tiniernas que no te deja verte sabes que que a veces nosotros caemos en esclavitud porque simplemente estamos enfocados en los que están agitando la tierra y nosotros queremos ser los que cogemos la cosecha así es aleluya queremos pastor yo quiero yo quiero cargar la carnaz para que mientras el mal está doblando y alamos la tierra yo quiero ser que tengo la carnaz para que vean todos los frutos que yo estoy dando pero nunca era un tajo nunca me he doblado rodillas nunca tengo ni un siquiera un callo por una alma que está sufriendo y necesita escuchar la palabra de Dios por eso es un peligro sabes que si el hijo del hombre es libertad pero solamente si permaneciera en mi palabra o sea escucha lo que Dios te está diciendo y con esto voy a terminar Dios ha escuchado nuestras oraciones Dios ha escuchado las lágrimas no crea que Dios no ha contestado Dios sabe tu aflicción Dios sabe tu dolencia Dios sabe que tu necesidad es grave Dios conoce la emergencia la gravedad de tu situación pero ¿sabes qué? Dios se está esperando que usted se levante y diga ¿sabes qué? yo necesito esta palabra yo necesito que plantara en mi corazón pero antes ¿sabes qué? cuando hagamos el llamado yo quiero ser yo quiero ser el primero allá arriba y quiero unir mi alma quiero adorar mi tierra para que esa palabra quede bien plantada en mi corazón que cuando yo salga de aquí se ría el fruto que tiene que dar adecuadamente que no caiga los pedregales que no caiga en los espinos que caiga tierra buena dice la ley que ya seréis verdaderamente libre yo te hago la invitación si tú sientes que Dios te está hablando si usted quiere que esta palabra no simplemente caiga entre regales yo te pido porque no llenamos este altar y le pedimos a Dios en esta tarde Señor yo necesito yo necesito harar mi tierra yo necesito agitar mi alma ya yo estoy cansado de este conformismo yo quiero algo más de ti Señor yo quiero Señor que tú abras mi espíritu para que esta semilla no sé si tenemos trabajadores de altar quiero invitar a los que viniste a altar que pasen al frente y todos los demás hermanos que quieren que Dios haga algo en sus vidas que su alma sea agitada pasen al altar tengan miedo o acaso será que Dios no les ha hablado el altar no es solamente hermanos